Plan B y democracia. La semana pasada en el Senado se aprobó el plan B de la reforma electoral, que, aun cuando se eliminaron las cláusulas más polémicas, esta mantuvo lo correspondiente a la reducción de los sueldos y la estructura organizacional del INE. Esto generó resistencia por parte de los políticos de oposición, ya que consideran que se vulnera dicho organismo debido a que se debilita organizacionalmente. Esto derivó en una serie de procesos judiciales para revertirla y una megamarcha realizada el pasado domingo que tuvo presencia en más de 100 ciudades. En ese sentido, es importante que entendamos primero que el INE sí se toca. De hecho, le urge reformarse para que sea más eficiente e incremente sus controles de imparcialidad y honestidad. Así también es necesario reconocer que el llamado Plan B parte de una lógica interesante, que es reducir los gastos excesivos y hacer más eficiente al instituto electoral. Considerando que en México los procesos electorales son de los más costosos, ya que según una investigación, en México cada voto cuesta 25 dólares, mientras que en Estados Unidos cuesta 12 y en Francia 2. Esto nos quiere decir que hay una gran posibilidad y oportunidad de que nuestros procesos electorales cuesten menos sin debilitar el instituto electoral. Sin embargo, al elaborarse una reforma desde el capricho y la venganza, se generaron dos grandes deficiencias. Primero, que para poder reducir aquello que se considera excesivo, es importante que haya antes un diagnóstico financiero, administrativo y organizacional que permite identificar hasta dónde puede reducirse sin afectar las capacidades institucionales, administrativas y operativas del instituto que se requieren para garantizar nuestros derechos políticos electorales. Segundo, su proceso legislativo de decisión no fue democrático, ya que haciendo uso de las mayorías, aprobaron la reforma solo en 24 horas, sin ninguna discusión previa en comisiones técnicas, lo cual es contradictorio para una reforma que pretende abonar a la democracia. Sin embargo, la discusión y reflexión sobre nuestra democracia no deben determinar en esta reforma electoral, ya que es importante identificar que en México no contamos con suficientes demócratas, ya sean políticos o ciudadanos. Y es que una encuesta recientemente reveló que en México solo el 43% apoya la democracia, mientras que un 22% apoyaría un gobierno autoritario, y lo que es peor, un 36% apoyaría un gobierno militar. Esto preocupa demasiado, ya que desde hace algunas administraciones, los militares, sobre todo en la actual, han tomado mayores responsabilidades y facultades que antes le pertenecían a lo civil.